Muy bien, en este día los saludamos, estamos con ustedes, sus autoridades, y desearles un feliz año 2013 para todos. Esperamos, según la voluntad de Dios, que nos traiga, de verdad, la satisfacción en el cumplimiento de nuestros deseos, de muchos planes, a veces como humanos decimos, y hay una frase que dice, el hombre propone, pero Dios dispone. Esa es una situación que a veces nosotros nos adelantamos y queremos que la voluntad del hombre se cumpla antes que la voluntad de Dios. Eso es imposible. Sujetémonos que tenemos un Padre a quien obedecer y que Él nos da sus bendiciones para que se cumpla. Por eso pedimos esas bendiciones para las nuevas autoridades. Nuestro agradecimiento para las autoridades salientes, al hablar de autoridad, estamos hablando de algo que está prescrito, pues, por Dios. Dios quita y pone reyes, Dios pone y quita las autoridades. Y el hombre en el otro lado, cuando se cumpla en la sociedad, cumplieron 365 días en el cumplimiento de su deber, inician otras personas con esa gran gana de querer trabajar para el sitio. Pero hay algo muy importante que quiero resaltar, y lamentamos lo que el señor exalcalde ausiliar dijo, una persona no cumplió para el cargo para el cual fue electo. Constitucionalmente está establecido que las personas, hombre, mujer, al cumplir la mayoría de edad, adquieren sus derechos. Pero muchas veces nosotros como humanos solo exigimos nuestros derechos, pero no asumimos nuestras responsabilidades. Y no nos gustaría que nos apliquen la ley, seamos, como dijo el señor alcalde municipal, ser conscientes con nosotros mismos, ser conscientes con nuestra familia, ser conscientes con nuestra comunidad. Y lo que el señor alcalde pidió, ¿quiénes apoyan a sus autoridades? Si hasta eso no lo queremos demostrar, vamos mal pues. Las autoridades, por muy buena intención que tengan, pero si no apoya a sus habitantes, no se puede. Nosotros como experiencia en la municipalidad, y el señor alcalde ha dicho que recibe alrededor de un promedio de un millón doscientos mil quetzales mensuales, ese dinero es para las comunidades. Pero, si la gente no quiere trabajar y nos alegra, pues que el sitio, sus autoridades, sus comités, ya tienen fijado, sus planes, ya tienen qué proyectos iniciar para este año. Eso es bueno. Pero esperamos entonces la respuesta de todos los habitantes. Señores autoridades nuevas electas, les vamos a pedir primero a Dios, para que les dé mucha inteligencia, mucha paciencia, vamos a manejar a una comunidad de muchos habitantes. Vamos a encontrar en el camino algunos problemas, esperamos que Dios los ayude para resolver. Pero desde ya, nosotros ofrecemos también nuestro apoyo como municipalidad, como señor alcalde, como concejales, que estamos al servicio para ustedes y ayudarlos en todo lo necesario. Y a seguir adelante, porque el sitio no puede quedarse estancado. Tiene que seguir su rumbo hacia el desarrollo y verlo, lo que se ha dicho en este día, un día transformado en un nuevo municipio.